Uno de los asesinos seriales más célebres, tristemente célebres, fue Jack el Destripador que asesinó mujeres en Londres en el siglo XIX. Jamás se descubrió quién era. Sin embargo, algunos piensan que podía haberse tratado de un aristócrata o de un miembro de la alta burguesía. Y el motivo es una pequeña pista, y es que cerca de unos cadáveres se hallaron granos de uva. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues es que en la Inglaterra del siglo XIX, comer una fruta mediterránea fresca, como es el caso de la uva, solo era posible para la gente muy adinerada. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba, H, sacal, sacal con Z. Y recuerde, sápele aude, atrévete a saber.